Música Cuéntanos acerca del propósito del evento del día de hoy Como no Jaime, mire estamos aquí en Plaza de la Alameda de Huntington Park y estamos por develar la portada de la segunda edición de Moda 15 y este es un evento que está muy animado y de hecho estamos dándoles un reconocimiento hoy día, ya no es sorpresa amigos un reconocimiento a Gema, Jaime y también que crees, los pusimos en la portada de Moda 15 Música Música